¿Qué es Corea-Estados Unidos? Un asunto que nos puede meter en problemas muy graves, no solamente a Estados Unidos o a Corea, sino también al mundo. Porque una de estas armas, por ejemplo, que Norcorea pueda lanzar, tiene la capacidad de portar una ojiva nuclear. Una ojiva nuclear es un dispositivo, es una bomba en miniatura, es una bomba atómica. Y esta tiene dos compartimientos, un compartimiento donde va el plutonio, el uranio, y la otra parte donde va una serie de gases comprimidos, que van a mantener no solamente la temperatura para que eso no se sobrecaliente cuando sale de la atmósfera. Hay que pensar que estos misiles usualmente vuelan. Si pensamos que, por ejemplo, la Estación Esparcial Orbital Internacional, con fines pacíficos, vuela alrededor de 400, 450 kilómetros sobre la faz de la Tierra en nuestra atmósfera, estos misiles alcanzan la altura de 2.000 a 3.000 kilómetros. O sea, están volando prácticamente cercano a la Estatósfera. Y esa temperatura les ayuda mucho a disminuir la fricción enorme cuando sale de la atmósfera para que no se incendien. Y esto los hace a su vez cuando vuelven a reingresar a nuestra atmósfera para que den el punto blanco. Nuevamente la fricción es muy alta, pero tiene un sistema de refrigeración. Y entonces esto hace que sea un misil balístico de mucha probabilidad de que no explota antes. Hacen muchísimas pruebas antes de impactar. Y Corea del Norte hasta ahora presume que sí puede alcanzar territorio norteamericano, ciudades norteamericanas. Tan es así que les puedo decir que Hawái, por ejemplo, ha empezado a hacer entrenamiento por si hubiese un ataque nuclear. ¡Gracias!